La maestría en ciencias forenses nos ofrece un perfil de ingreso encauzado a los licenciados en derecho, los licenciados en criminalística, criminología, victimología, aperitos especializados en alguna rama, disciplina o ciencia o aquellos que están inmersos en esta labor de trabajo y que aunque no tengan una licenciatura como las que he descrito o una afín, si demuestran tener la experiencia laboral también pueden ingresar con nosotros y eventualmente obtener sus títulos precisamente en esta maestría. Bueno, la maestría en ciencias forenses tiene un objetivo general muy claro y es que esta maestría es profesionalizante, permite que quien la estudia adquiera conocimientos y se pueda volver una persona sumamente diestra en algunos campos de acción muy determinados. Estamos hablando de peritajes en materia caligráfica, grafoscópica, documentoscópica, estamos hablando de peritajes en materia de armas de fuego, balística, incendios, entre otros. Es decir, es una maestría que ofrece una preparación integral para quienes precisamente pretenden desarrollarse en este rubro de las ciencias forenses. Bueno, la maestría en ciencias forenses ofrece muchas ventajas competitivas porque sus planes y programas de estudio están desarrollados de manera integral, donde el que lo estudie y eventualmente egrese de esta maestría va a encontrar una preparación en diferentes rubros, más allá del aspecto dogmático, más allá del aspecto de la investigación que sí se trabajan en esta maestría, pero va a adquirir conocimientos claves para poder desarrollar en su momento ciertos peritajes, rendirlos y eventualmente formar parte del aparato investigador del Estado. Bueno, pues hacer una invitación y un exhorto muy particular a todos los egresados de las licenciaturas en Derecho, Criminalística, Criminología o Ciencias Afines a que se incorporen con nosotros, invitarlos a que formen parte de las filas de estudiantes de esta maestría en ciencias forenses, comentándoles que los catedráticos, el nivel de los catedráticos y la fortaleza de los planes y programas de estudio indudablemente los van a proyectar como todo un profesionista y profesional de este rubro de las ciencias forenses, así que exhortarlos a que se inscriban con nosotros.